¡Hola! Me da mucho gusto tenerte una vez más hoy aquí en mi canal. Hoy te traigo un nuevo video de esos videos que te gustan a ti, me gustan a mí y nos gustan a todos. Y son compras. ¿A quién no le gusta la verdad estar compre y compre y compre? En esta ocasión no compré tanto como te imaginas, pero son algunas cositas que he estado acumulando ya por algún tiempo de algunas tiendas. Lo mejor es que está en colaboración con dos niñas muy hermosas y aparte de que son muy hermosas, súper talentosas. Y una de ellas es Jimenita Yeye. En la cajita de información te voy a dejar el link directo a su canal para que vayas a ver su video y cheques que compró ella. Y la otra hermosa es mi amiga Hilda Portillo, que ya sabes que yo con ella me voy y me voy de compras. En la cajita de información también te voy a dejar su video para que vayas a ver qué compró ella. Si quieres ver dónde compramos y qué compramos, quédate viendo el video. Pues vamos a comenzar con este video. Realmente este video ahora sí me emociona mucho porque son algunas comprillas que he estado acumulando ya por algún tiempecillo. Son compras de cosas que realmente yo deseaba y quería mucho. Y bueno, las tengo ya en mis manos, algunas ya las utilicé, algunas ya las vieron en videos y algunas otras no, apenas las voy a utilizar. Voy a comenzar con la tienda de City Color que está en República de Colombia número 82. Y bueno, ahí compré este labial que ustedes ya lo vieron también en un video. Este es de la marca Prolux, de sus nuevos labiales metálicos. En el tono Mate Scandal, el M60, es un color divino. No pueden creer cómo me gustó. De hecho, lo traje a todo el santo día y me duró bastante. Y aparte la gente me preguntaba, ¿qué color es tu labial o cómo se llama tu labial? Entonces, es este. La verdad es que yo sí lo amé. Después de la misma tienda, compré estas paletas que ustedes ya las vieron porque ya las utilicé y muchas chicas de ustedes les gustaron mucho. Son las Natural Color de la marca Ocalán. Yo compré las dos y realmente también me gustaron mucho. La pigmentación es bastante buena, son muy económicas, pero por el momento están agotadas. Y si ustedes las quieren adquirir, yo creo que van a volver a llegar ya en poco tiempo. Para que se lancen al centro a buscarlas. Son estas dos. No les hago swatches porque estas ya las han visto. Después también de City Color compré estas dos paletas que se llaman igual Natural Color. Son de Ocalán también. Y estas en lo especial me llamaron mucho la atención por el empaque. Son como unos chocolates. Bueno, a mí se me hacen como unos chocolates. Los colores están bastante divinos y pigmentan bárbaro, la verdad. Vienen así para que las vean. Y estas paletitas andan como en 70 y tantos pesos, 80 y tantos pesos. La verdad es que no recuerdo porque ya tiene tipo que las compré. Pero también son dos, la A y la B. Y la verdad es que estas paletitas son un dupe perfecto de las Naked. Entonces si ustedes quieren las Naked y no tienen el dinero en sí para comprarlas. Bueno, estas paletas son una buena opción. Tiene esta otra así. Que esta ya la utilicé en un video y me gustó mucho. Después ahí en el pasaje de Colombia, en otra ocasión que fui, me compré esta cartera o monedero o como le quieran llamar. Porque recientemente mi cartera no sé dónde quedó. La verdad es que la he estado buscando y no la encuentro. Entonces esta se me hizo muy bonita y muy práctica. De hecho está como muy colorida y es como tribal. La verdad es que me llamó mucho la atención y la compré. Me gustó bastante. Y miren, trae su bolsita. Trae una bolsita aquí para las monedas. Y no sé, se me hace práctica, no pesa. Y me costó como unos 80. Después también me compré, déjenme agacho porque no le alcanzo un vicio. Ya saben que yo soy viciosa porque ya es vicio. Y me compré esta bolsita que no sé qué le pasó, pero algo se le encajó. Y la verdad es que esta bolsa me gustó mucho. Es muy grande y no tengo como que muchas bolsas cafés. Entonces esta se me hizo súper práctica. Trae su correa. Y esta la compramos, la compramos porque esa vez fui con el aportillo. La compramos en la calle de apartado postal, ahí en la plaza de los chinos. Vine así y está muy práctica. No sé, a mí me gustó mucho. También me compré esta paleta de la marca Cara Beauty. Que es la ES04. Y la verdad es que amé con locura esta paleta. Es muy, muy pigmentada. Y aparte de que es muy pigmentada, algo de lo que me llamó mucho la atención y que no todas las paletas traen es que esta paleta... Las voy a abrir. Viene súper bien protegida, miren. Está súper grueso esto de donde viene protegida. Y está súper bonita. Esta paleta ya se las enseñé en este maquillaje que traigo en este momento. Y la verdad es que yo la amé. Es una buena opción o una opción económica a la Morphe 350. Por si ustedes igual no tienen el dinero como para traírla, pero la desean. Bueno, esta paleta es una buena opción. Estos son los colores. Y la verdad es que todos los colores pigmentan bárbaro. Como ustedes lo pueden ver por aquí o por aquí. Y puedes crear muchos, muchos looks. Esta paleta la compré en las tiendas de Cosmetic World, pero yo la compré en la tienda de Guatemala. Que la verdad es que no sé qué número es. Pero lo malo de ahí es que debes de comprar seis artículos. O sea, la paleta y otras seis cosas para que te puedan vender esta paleta. Porque si no sube bastante el precio. La verdad es que se me hace un abuso. Después fuimos con el señor Ángel. Que ya vi que lo están haciendo muy famoso. La verdad es que el señor es una persona muy, o sea, muy, muy, muy amable. Y se los repito muchas veces porque la otra vez no les dije, pero es la verdad. Estamos acostumbradas las que vamos comúnmente al centro. A que la gente sea grosera. Como hay varias tiendas que son muy groseros, muy despotas. Y piensan que nos están haciendo el favor. Pero es al revés. Porque gracias a todas las chicas que hacemos videos en YouTube de compras y reseñas. Bueno, esas tiendas incrementan sus ventas, obviamente. Entonces, lo menos que esperamos nosotras, bloggers, youtubers, como nos quieran llamar. Es que nos sean amables con nosotros y nos traten bien. Porque al final del día nosotros somos los que hacemos las reseñas de sus productos y los que hablamos de las tiendas. Entonces, dicho esto, Don Ángel es una persona muy amable, como pocas, que te explica bien paso a paso. Que sabe qué es lo que vende. Porque hay muchas personas que ni siquiera saben lo que venden. Tú vas a la tienda. Vengo por un polvo X. No saben ni dónde está y te dicen que no, con tal de no buscártelo. O sea, prefieren no vender que buscar las cosas. A mí eso como me molesta. Pero bueno. Don Ángel es una persona que te explica bien las cosas. Y sabe qué es lo que está vendiendo. Y si tú llegas y le preguntas, vi en tal canal, no sé, una brocha. Don Ángel te dice, sí, tengo estas. Y te saca muchas opciones. Entonces, eso es algo que a mí en lo personal me gustó mucho y me llamó mucho la atención. Por eso, sigo comprando con el señor. Y bueno, miren. Nos da estas bolsas bien cute. Hay grandes, más chiquitas. Y les voy a enseñar algunas de las cosas que compré con él. Porque hasta nos dio regalito. Entonces, la verdad es que es muy amable. Miren, ya encontré otras cosas que son de otra tienda. Pero bueno, miren. Con Don Ángel compré este set de cuatro brochas. Que son imitación a la Royal Techniques. Vienen así. A mí la verdad es que desde que me las enseñé me llamaron mucho la atención. Y aparte todavía tenía lo de los descuentos por lo del buen fin. Miren. La verdad está bien, bien, bien suavecita. Y me gustaron mucho y me llamaron mucho la atención para utilizarlos. Me parece que este set me salió como en $65 pesos. Por el descuento del buen fin. Pero ya se le acabaron. Entonces, yo creo que Don Ángel los va a volver a recurtir. Y vienen así. Cuatro brochitas diferentes. Y otra cosita que compré con él y que se me hizo bastante curioso es esta esponjita en forma de macarón. Se llama Puffy. Yo la compré en tono morado pero tiene muchos colores. No sé si... Bueno, creo que sí la acabaron de llegar. Me dijo que tenía como un día o dos días que acabaron de llegar. Y miren, viene así. Cuando la palpas está súper suavecita. Y miren el tamaño. O sea, vean el tamaño aquí. Imagínense cuando se humedece y se hace grande. Debe ser una cosota. Pero, no sé, me llamó mucho la atención y me compré yo esta en tono morado. Y por último, con Don Ángel compré también esta mascarilla para hacerles una reseña que se llama Ghetto. Es de las negras, de las mascarillas negras. Pero esta es para aplicársela en todo el rostro. Aquí dice whitening, o sea que como que blanquea. Y tiene 12 gramos. Entonces voy a estarla utilizando en un video. Y les voy a platicar qué tal me pareció. Porque ya saben que a mí me duele mucho retirarme estas cosas. Pero sí me ayudan mucho. Eso fue todo lo que compré con Don Ángel. Él está ubicado en República de Guatemala, número 74, local 17, Colonia, Centro, Ciudad de México. Por si ustedes quieren ir, díganle que van de mi parte. Y bueno, él nos regaló esta pulsera. Miren, a mí me regaló esta. La verdad es que se me hizo muy bonita. No soy mucho de usar pulseras. De hecho, solo traigo esta. Pero esta me llamó mucho la atención. Y yo creo que me la voy a estar poniendo para algún evento. Y bueno, de los mismos chicos de Cosmetic World compré también esta brocha. Igual es de Cara Beauty. En el número K17. Y me llamó mucho la atención porque obviamente es fluffy y es para difuminar. Pero, no sé. Esta colección como que tiene muchas brochas que no son muy comunes. Y que me gustaría aprender a usar. Porque hay muchas brochas de las que vi ahí que realmente no supe para qué eran. Pero, las voy a ir comprando poco a poco hasta hacer el kit. Esta brocha me costó como cincuenta y tantos pesos. Y también viene así. No la he utilizado. Pero, a simple vista y palpándola es muy, 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 muy suavecita. Muy, muy suavecita y como muy pachoncita. Y me parece que de Cosmetic World habrá sí huetado. Después, andábamos por la calle de Colombia. Y encontramos un puestecito donde vendían Wet n Wild. Y miren, compré esta sombra. Que obviamente es de una colección ya porque ya pasada. En el tono Nuti, no Nuti. Noisette. Que es como iridiscente. No sé cómo decirlo. O sea, como que... Como que se ven dos colores a la vez. No sé cómo se llame. Bueno, déjenme en los comentarios. Es como... No me acuerdo en el momento. Pero se ven... O sea, como que se ve de dos colores. Viene así. Esta sombrita me costó bien barata. Me costó como quince pesos. Y me dijo Hilda, compra la amiga, compra la amiga. Y me dijo, bueno, yo voy a tomar. Y miren, sí. Y por último, les quiero mostrar este regalito que me dio Hilda. Y es un glitter de la marca J-Cat. Y en el tono... O, 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 o... 30 BGAH. O no. Sí, creo que sí. No es cierto. En el tono... En el tono Amber Giorly. Miren, se ve bien bonito. Es como tono rose gold. Y me llamó mucho la atención. Yo creo que la voy a estar utilizando en algún maquillaje. Yo vi que ella utilizaba como este tipo de brillitos glitter para hacerse las uñas. Yo no tengo uñas. Pero quiere decir que son buenos porque yo he visto que ella lo utiliza de esa manera. Y he visto como que tiene buenos resultados. Entonces, voy a probar este. Realmente no lo he probado, pero se ve bonito el color. Y ahora sí. Yo sé que ahora les quería de ver porque no compré mucho, mucho. Pero, pues ya se vienen otras fechas. Yo creo que ya después compraré algunas otras cosas. Espero que este video te haya gustado. Son compras acumuladas. No te olvides, por favor, pasar al canal de mis amigas Jimenita y Hilda para que veas sus videos. Porque todo lo que compraron está bello, bello, bello. Recuerda también que tengo redes sociales y en la cajita de información te las voy a dejar. Así como si te gustó el video, bueno, dale like, compártelo y obviamente suscríbete al canal. Nos vemos pronto. Bye.